Hola Peperonis, hoy es un vlog muy especial, creo, bueno estoy segura, puede que no, puede que no y todo cambie de curso y termine siendo un vlog de cualquier otra cosa pero hoy en teoría me voy a comprar mi primera cámara nunca tuve una cámara que sea mía y estuve viendo muchísimo la Sony ZV-E10 me va a costar un montón de aprenderme eso pero creo que es la ZV-E10 que es una cámara hecha como para hacer vlogs y nada vamos a ir a verla ahora en un cachito a Big Camera así que me voy a tomar el micro Buzz Bondi colectivo no sé cómo más decirle, la micro creo que es en Chile y vamos a estar chismeando, estoy muy emocionada y muy nerviosa pues llevo un montón de tiempo ahorrando para esto y no sé, vamos a ver qué emoción, voy a volver a Nagoya Station aunque el último vlog que hice fue Nagoya Station y siempre digo que no voy nunca este año fui como 14 millones de veces en lo que va de estos 6 meses ya estamos en julio, feliz julio así que nada, estoy de manga corta y eso porque en Japón es verano y tengo miedo de salir porque hace mucho calor como verán estoy muy acelerada, estoy hablando de una bocha pero bueno, vamos, 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 vamos este es el outfit para hoy tengo puesto un arnés, una remera rosa y una mochilita pastelita ¿cuánto tardaré en acostumbrarme a sostener tipo una cámara? y no, un celular es como que yo me acostumbré a grabar así es como, ay, ay, qué emoción, qué nervios bueno, creo que ahí están bien bienvenidos a mi cocina ahí está mi microondas ¿por qué estamos en la cocina? porque me estaba por ir y me di cuenta que creo que nunca les hablé del protector solar que uso y el repelente, que son básicamente los esenciales que tenés que tener encima en verano en Japón y lo que me gusta de este es que es un spray entonces, tipo, por ejemplo, en este caso yo lo puedo poner arriba y tipo, es como, bueno protegida y cuando me di cuenta que podía hacer esto dije, como, se lo voy a mostrar en el vlog porque yo odio, odio ponerme protector solar me desespera ponerme cremas me desespera todo lo que me deje ligeramente pegajosa oleosa, brillante me molesta, me molesta mucho esa sensación y descubrí que los bloqueadores en aerosol son como muy buenos para eso sobre todo para la parte del cuello que es como que la gente se olvida pero hay que ponerse protector en el cuello ¿no vieron ese video que está en internet de una señora que tipo tiene la cara no sé, de 60 años y el cuello como de 180? ¿por qué nunca se puso un protector en el cuello? pónganse protector porque le hace mal a la piel no por la envejecidad sino que porque le hace mal a la piel tener el cuello al sol y acá hace un sol tremendo por suerte está nublado no sé si ven ahí por la ventana que está nublado pero bueno yo estoy usando el Biore V Aqua Rich factor de protección solar 50 miren, esta es la calidad esta es la calidad del video que vamos a cambiar y eso es que me tengo que poner repelente pero lo bueno repelente acá es que no huele tanto como huele me tengo que poner en los tobillos porque siempre me pican los tobillos no huele tanto como el repelente de la Argentina o sea, igual huele no les voy a mentir no les voy a decir huele a onigiris y flores de sakura no huele a repelente pero podría ser peor podría ser peor así que nada les quería mostrar que son reparecidos los dos y es como mis dos botellitas turquesa que horror del verano pero bueno son compactos así que me acostumbré a llevar conmigo siempre estas dos cosas me acabo de dar cuenta de algo que no les mostré que también me voy a llevar que es un paraguas sombrilla porque me voy a quemar pero es rosita como mi remera así que che, se me acaba de ocurrir que en los agujeritos del del arnés me puedo poner este pin no sé si está enfocado pero Dios, qué cosa más hermosa así que ahora está incorporado en mi outfit ¡ay, qué hermoso! qué cosa del bien cómo me encanta este pin qué bien qué hermoso qué hermoso ups casi me olvido voy a empezar la alcancía pongo 100 yenes en una alcancía por cada día del mes hoy es sábado sí, sábado mi sellito bueno buena alcancía bueno ya estamos con bicamera bueno ya llegamos a bicamera y es en el piso de arriba así que vamos a cruzar me encanta que todo el piso está señalizado lo utilizas en el noveno piso los baños están para allá y tipo todas las cosas que ven en este piso es como muy fácil de ubicarse tenemos que ir para allá subiendo la escalera eléctrica estoy con Liano ahí está Liano así y vamos a chumpir la cámara obviamente ya me distraje en el medio miren tiene un televisor ahí con el nuevo Zelda y el nuevo Pokémon y venden el Pokémon GO en Flux Flux en Flux Flux no sé quién es por supuesto pero re loco tipo creo que es preorden no sé si ya salió esto no, mirá el 14 de julio sale lo puedes preordenar acá y nada y tiene el tipo de pantalla este es el sector de jueguitos es gigante este debe ser de los más grandes de Nagoya porque mira probando el Genshin porque está en la estación entonces nada eso es uno de los lugares donde más gente hay un stand de play uuuu hecho está lindo el control que lindo que es boludo fachero 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 miedo que se caiga está zarpada está linda bueno ya vinimos a la cámara ya hablamos con él la vez pasada vine también y me habló el mismo chabón que habla en inglés y no más que el modelo que les dije que me gustaba a mí solo viene en japonés así que nos vinimos acá a una especie de de café que hay acá dentro del Big Camera y estoy pensando qué hacer porque yo no sé nada de fotografía no sé nada de cámaras y a ver si tengo que aprender algo de cero que tiene palabras como iso y no sé obturador y cosas que no sé qué significan no sé qué hacen también podrías directamente aprenderlas en japonés y tener la cámara en japonés no sé y también está el celular que traduce tiene algún lens o algún translate que tipo traduce con la cámara de celular o sea podríamos usar el celular para traducir la cámara no sé qué hacer llevo un rato pensando y dando vueltas y charlando con el diano y viendo si hay formas de pasar la cámara a a inglés o español y el chico acá me decía que no que está solo en japonés o sea es un modelo internacional pero parece que acá en Japón la venden en japonés así que no sé no sé bien qué voy a hacer estoy pensando eso me cambió todos los planes no sé ven esta es la susodicha en cuestión y es hermosa y me encanta y todo pero ese tamaño es como perfecto y es preciosa pero me resulta re problemático ahí están las especificaciones si las quieren traducir pero me resulta re problemático que esté solo en japonés vinimos vinimos a la parte de bicamera que tiene bicicletas cosas de bicicletas y se están pasando que la policía de Nakamura tiene una canción de tipo usar casco y es peligroso me encantaría que no me pegue el brillo de la luz pero bueno no me encanta el policía y cantando la canción de usar casco un capo miren venden una guaflera que hace dinosaurios boludo que lindo no no hay una que hace ir a como más boludo que belleza ahí está en la parte de atrás no me muero me muero de amor como me gustan estas cosas boludo mirá esta tostadora que te hace medio chamuchito o sea un pancito no no me apasiona yo estas cosas me las compraría todas y me haría un medio sanguchito tostado boludo medio sanguchito tostado no tallaquera no este es mirá el color es hermosa boludo ah bueno por hoy he decidido frenarme un poco a pensar que es lo que voy a hacer porque echaba un hijo de otras opciones que por ahí te sirven más pasa de todo es mucho más caro o no es lo que yo quería yo quería esa así que nada vamos a frenar por ahora vamos a pensarlo bien en frío así no compro algo que no debo o así no hago una inversión incorrecta y vamos a pasear un poco por bicamera y les voy a mostrar cosas copadas que vendan acá que por ahí en esos países no estén así que nada no sé en qué va a quedar la cámara por hoy no la voy a comprar che miren este juego de mesas es un ramen no entiendo bien creo que tenés que tipo es como un rompecabezas me encanta que dicen no te lo comas creo que es como un rompecabezas 3D que tenés que armar con todas las piecitas porque por ejemplo acá tenés uno que es de chocolate que también es tipo un puzzle miren él no lo testé muñe un poco en japonés testoprennante este mayo no lo testeamos ni un poco re loco este tampoco lo testeamos este es Legacy no sé si conoce este juego y este no sé ni cuál es pero re loco che se pusieron repro con el 1 eh 1 Party 1 Attack y de este lado está el 2 que me mata 1 Flip 1 All Wild este tiene uuuuuh Flex H2O Dragon Ball Mario Pokémon y el clásico Watcho se ve que hace un montón que no juego el 1 porque no sabía que había tantas 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 versiones miren este pajarito en realidad es un postre que se vende acá en la estación de Nagoya y tiene como toda una una marca de productos hechos en base a es como un flancito ves que es como un flancito con forma de pollito que venden y tiene toda una colección de productos porque claro es la estación de Nagoya y este es un producto de Nagoya entonces está todo lleno de cosas nagoyenses y esto es re nagoyense algún día se los voy a mostrar en un vlog pero siempre hay filas y filas y filas de gente entonces nunca tengo ganas de pasar una hora haciendo fila pero algún día se los voy a mostrar y miren incluso hay productos de Kirby re locos de Nagoya mira que belleza re loco que preciosidad me encanta bueno estamos en la estación y encontramos que hay directamente un local de ramen o sea que vende Kishimen que es ese tipo de plato o sea no es ramen pero está tipo al lado de la vía yo creí que era como encima dice kiosk creí que iba a ser tipo una especie de konbini porque incluso ahí hay algo que ya está cerrado y es como no es por si tenés que cenar y está por venir el tren y cenás acá adentro el raflagero ahí se ven aviaste y yo todavía miren por allá está Nandachan y no se las pude mostrar boludo pero estaba vestida de sandía estaba hermosa la vi desde el micro un minuto y no se las pude mostrar pero bueno vamos a ver qué tiene la expendedora suelen estar más caras las cosas acá en la uh nuestro tren bueno suelen estar más caras las cosas de acá me encanta este boludo nunca lo tomo pero miren el loguito es muy lindo porque se ve todo tan lindo el packaging acá es tremendamente estético boludo hola bueno es domingo este es el outfit del día de hoy tengo medias con un tigrecito ramera de nana mochila de corazón he decidido que la voy a comprar igual y la voy a aprender a usar en japonés así que y después de eso voy a salir con unos amigos que vamos a ver spider-man across the spider-verse en realidad yo voy a ver por segunda vez por la primera vez fui a verla y me olvidé de los anteojos así que parece que es re de noche pero es porque hoy la cortina está cerrada así que nada outfit check y vamos a comprar la cámara miren ese lugar se llama banana panic ¿qué venden? no tengo ni idea de qué venden este lugar nos tomamos un micro que no sé qué pasó pero no era nada el lector de tarjeta tipo para pagar así que dejamos gratis y a su vez venía como 17 minutos demorado así que nada tengo re poquito tiempo antes de ir a ver la película pero bueno nada tengo que ir van a hacer la cámara comprarla y salir corriendo básicamente qué locura como es domingo no hay nadie siempre decía lo mismo siempre que venía no había nadie no, el sábado se le cayó alguien sola el sábado estaba hasta las bolas y hoy no hay gente va, igual todavía no llegué a la parte más concurrida pero ah, qué lindo pelo no veo que haya demasiada gente todavía che, no sé qué le está pasando cuando anda Chang pero aquí tiene algo que se mueve me parece una sandía una cantidad de gente que hay sacándole fotos a Nana Chan boludo la celebridad no veo lo que está pasando pero parece que se mueve o algo están todos como no, te amo Nana Chan ahí ahí vienen el vestido de Nana Chan sí ahí de Nana Chan sí 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 bueno ya me despedí de mis amigos ya vimos la película yo la vi por segunda vez creo que ya se los había dicho me gustó mucho más la segunda como que es una película que hay que ver dos veces porque hay un montón de cosas que pasan muy rápido un montón de chistes que más porque encima la vi sin subtítulos en español la vi en japonés No, en inglés con subtítulos en japonés Entonces hay un montón de cosas que se me fueron Y esta vez nos dieron un póster En realidad a mí no me lo dieron Porque pasaron un montón de cosas Pero básicamente nos equivocamos de edificio Llegamos al edificio donde creíamos que era Exactamente a la hora que empezaba la función Que eran 5.40 Y tuvimos que cambiar de edificio Porque no eran ese Así que tuvimos que ir corriendo Llegamos tarde, llegamos como 5 o 10 minutos tarde Nos perdimos un cacho al principio Les tuve que contar yo que pasaba la salida Y cuando llegamos Queríamos comer algo porque estábamos cagados de hambre Entonces le digo, bueno, yo compro algo Yo ya vi la película, al principio me lo puedo perder Y nada, y ustedes entren Cuestión de ellos entrar, me dijeron que querían Me dicen, si no, compramos un hot dog Y unos pochoclos, que se yo Y fui y compré todo Y entré con las manos llenas de cosas Porque tenía bebidas, los pochoclos Y entré con las manos llenas de cosas E hice como contacto visual con el chabón que cobraba los tickets O sea, que cobraba, que te chequeaba las entradas Y lo miré Y seguí caminando Y el chabón me miró Y nunca me miró la entrada Y fue como, bueno Está bien No, topiola Y nunca me miró la entrada Y cuando salimos me dice, sí, nos dieron el post Y yo, qué póster A mí no me dieron ningún póster Así que ahí me di cuenta que tipo El chabón en realidad no me quería marcar la entrada Sino que me quería decir tipo Amiga, tu póster Así que mi amiga me dio el suyo Y está buenísimo A ver se los muestro La vez pasada fui a ver la película A otro cine Así que calculo que por eso no nos diven tan poco pósters Pero, guau, está re oscuro Mucho no enfoca Pero, está buenísimo Me encanta Me encanta Encima No sé, siento que está como No sé Me gusta mucho Está muy bueno No sé cuál es la onda de que el otro lado sea distinto Tipo, esperaría que fuese blanco O que dijera algo No sé No dice absolutamente nada Está buenísimo Me encantó A ver si dice que es para Japón Ah, sí, mirá Spiderburst.jp Re loco Re, re Loco Bueno Acá está Eh, muy linda Me tengo que prender Pero no tengo manos Ah On Are you on? Hola Ah, te voy a pegar la batería No 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 Gracias por ver el video.